¡Aquadón! 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 ¡Fuerte, Diego! ¡No! ¡Alto! ¡Aquadón! ¡Aquadón! ¡Eres, Leo! ¡Eres, Leo! ¡Maldonado! ¡Eres, Leo! ¡Eres, Leo! ¡Ecuador! 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 ¡Saca tu cañón! ¡Ecuador! 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 oh ¡Vamos! 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 ¡Atleti en el estadio piensa latirante! al minuto 93 bueno amigos ha ganado la selección ecuatoriana de fútbol todo el mundo está contento son 23 puntos 23 puntos que tenemos aquí está nuestro amigo se quedó afuera estamos cerquita del mundial la gente está conecta que están nuestros amigos que siempre vienen a ver el partido Ecuador ha ganado Martínez primo de Fidel Martínez estamos en Esmeraldas todavía Piloso, Raulito señores ha ganado la selección ecuatoriana de fútbol nadie nos baja de ese puesto y nos vemos la próxima ocasión con el partido con Brasil